Llegamos a Do It Yourself y hoy vamos a transformar nuestros zapatos. No se preocupen, no se asusten, van a quedar súper chic. Tenemos unos zapatos bajos súper monos aquí. Los vamos a transformar en una opción mucho más chic en este Do It Yourself. Vamos a ver qué necesitamos. El material que necesitamos es zapatos bajos, pedrería, tijeras y silicón. Es muy sencillo transformar tus zapatos favoritos con la ayuda de pedrería. Yo encontré estas banditas que ya no voy a utilizar, que quiero usar como opción para decorar mis zapatos, pero pueden deshacer una pulsera que ya no quieran, un collar, cualquier tipo de pedrería es aceptado. Lo que voy a hacer en mi caso es destruirla y quiero colocarla aquí enfrente. Siento que estos zapatos sí están lindos, son los clásicos, pero pueden llamar mucho más la atención. Vamos a ayudarnos con el silicón caliente para poder pegarlos perfectamente bien y que no se deshagan. Voy a quitar las tiritas. En este caso, como les digo, yo al estar usando esto, quiero solo usar lo necesario. Voy a medir lo que necesito en el zapato. Lo que voy a hacer es ir colocando el silicón y al mismo tiempo la banda. Es importante poner bastante en la primera y luego ya no es necesario poner tanto. Vamos a presionarlo un poquito. Vamos a presionarlo un poquito. Vean cómo en un segundo cambia completamente el zapato. Se convierte hasta en una opción linda para usar de noche, aunque sean bajos. Si tienen unos zapatos también con esta terminación altos, podrían transformarlos, se verían increíbles. Y esta perlita, este detallito que nos queda, yo no lo voy a desperdiciar, lo voy a poner aquí en medio. Van a ser mucho más llamativos nuestros zapatos. Quito todo lo que sobra y vean qué belleza. Completamente diferente el zapato, parece hasta vintage, me encanta. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el siguiente zapato. ¡Gracias! 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 Brillan, tienen su glamour, mucho más elegantes. Pueden usarlos con leggings de cuero, con sus jeans favoritos, con una falda. Nuestros zapatos quedaron espectaculares. Ahora sí, a presumirlos. Nos vamos ahora sí al último corte comercial. No se me muevan, por favor. Vamos a ver el último grito de la moda que son las bomber jackets. Regresamos.